Son una verdadera familia, porque se llevaron a estas dos mascotas desde Chile. Ahí estamos viendo los nombres. Es Aquila, que es el pastor belga, el chiquitito. ¿Ah, también es de Chile? Sí, lo adoptaron acá en Chile, que es el chiquitito que está ahí, que tiene cuatro meses. O sea, es un cachorrito todavía, porque el pastor belga crece mucho más. Y vemos también el café grande, es Naomi, que es la perrita de Maite Rodríguez, que es el rodeciano, que ella tiene desde el 2015. Y, como ya son una familia hecha y derecha, ellos arrendaron una casa en Tulum, en la Riviera Maya, un mes. Imagínense la vida que se están dando. Es súper romántico, Tulum. Es lindo, es precioso, es súper exclusivo. Es súper exclusivo. Sí, es lindo. De verdad que es muy bonito. Y ellos dijeron, ya, pero no vamos a ir solos, sino que queremos ir con nuestras mascotas. Y se las llevaron desde Chile, donde... Diego Boneta, recordemos de que cuando viene a Chile ya no se va a un hotel, ¿por qué? ¿Cómo? Él tiene sede en Chicureo. Ah, bueno. El hombre es vecino mío, claro, vecino nuestro. Es vecino nuestro, pues, Edu. Y él ya se queda en la casa que tiene Maite Rodríguez. Muy bien, eso lo dijo un atestigo que los vio, que sacó esta fotografía en la playa de Tulum. Y hay una cosa que llama mucho la atención. ¿Qué cosa, Constanza? Que los perros van sin correa. Ah, son bien portados. Perdón. Son bien portados que son, que van siguiendo a sus amos, a Maite y a Diego. Y mira cómo se ve en la familia. A mí me encantó esta fotografía. Los veo súper relajados, Connie. Creo que él parece, o al menos transmite, ser una persona súper, sí, relajado. Por eso mismo, el mismo traje de baño que leíamos en las redes sociales, da lo mismo. Se los ve enamorados, se los ve felices. Eso sí, acá en Chile no se puede llevar los perritos a la playa. Qué bueno que allá pueden estar en la playa y además sin correa. Y de hecho, la chica que sacó esta fotografía, da algunos detalles de cómo se llevaban los perros, cómo se llevaba Diego con Maite. Y entonces le preguntan, Maite y Diego, ¿jugaban con ellos? Y ella dice, ambos estaban bien relajados. Caminaron por la playa y jugaron con los perros. A veces pasaban un rato en las reposeras. Qué envidia. A ver, dos de vacaciones somos felices. Ah, buen punto. Y Diego chequeaba su teléfono. En ningún momento se metieron al mar. Hay que recordar que la pareja, ah, bueno, eso es importante recordar. Que ellos arrendaron, no, 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 si están instalados en Tulum por un mes. Un mes en Tulum. Arrendaron una casa, un mes en Tulum. Va a ser talán esa billetera. Es una medida humanamente a escala posible para determinar una seguidilla de una relación más larga. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con la Habana. En vacaciones todo es mejor. Pero un mes igual es un tiempo suficiente. En la rutina, hasta la playa puede alguno incluso aburrir. Para conocerse y ver ya quién es quién en el día a día. Pero no tienen el estrés del día a día. Eso sí, el que llegamos cansados a la casa, que no queremos ni cariñitos, que necesitamos dormir. Claro que no. O sea, ahí sí tira la toalla. El modo cansado no ayuda. Es lo mismo porque va alguien a limpiarte en el estrés. Sácanse la arena y todas esas cosas. Yo con mi marido un mes nos llevamos regios de vacaciones. Claro. Llegamos a Santiago y ahí se acaban los regios. Y también al tiro. Pero obvio. O sea, yo creo que esto es como la vida del sueño. No es la realidad. O sea, Diego, tarde o temprano, mi amigo Diego, va a tener que volver a trabajar. La Maite también. O sea, esto es como disfrutar estas vacaciones fantásticas con los dos perritos. Y para mí que esta foto está más arreglada que torta cumpleaños. Sí, también pienso. Porque él está como hundiendo la guata. Los perritos perfectos. Y ese despegante. Hasta la señora rima con el traje de baño del tipo. Y está todo combinado. El enamoramiento previo, el enamoramiento de los primeros meses también. Pero yo les voy a decir una pregunta. A ver. Nuevamente ustedes pecan de ingenio. ¡No! ¡Sí! ¿Qué pasa acá? Ustedes piensan que Maite Rodríguez con Diego Boneta van a llevar la vida que llevamos nosotros. Bueno, la rutina, levantarse todos los días a la misma. ¡No! ¿Cómo es? Oye, sí. Lo que han sido estos ocho meses de relación. Ellos están en Chile. Están en México. Están en Europa. Ellos son unos rockstar de verdad. O sea, no tienen la vida que tenemos nosotros. ¿Cuánto juega él? Porque él es futbolista, ¿no es cierto? ¡No! ¡Gracias! ¡Ahora el viejo! ¡Ahora el viejo! ¡Ahora el viejo! ¡Juegan en América! ¿Qué? ¡Juegan en América! ¡Sí! ¡Ahora entiendo todo! ¡No! ¡Ya mandó esa etapa! Este es actor. ¡Es el wiki! ¡Le voy al descaxo! ¡Le voy al descaxo, claro! ¡Yo lo voy al descaxo! ¡No! ¡Es el cabrino de la pata! ¡Lo voy a enchufar, por favor! ¡Es igual que cuando el tata habla de la casa! Es que la película me suena a mantequilla. ¡Ah, bueno! ¡Es ese cabrón! A ver, pero, a ver, inspector, ¿en qué mundo vive? Pero si no tiene Netflix, en el mundo tiene cosas más importantes que le da esta portada. Yo tampoco tengo Netflix y yo sé que es Diego Boneta. ¿Cuál es la relación del productor? ¿Cuál es el actor e interpretó a Luis Miguel en la serie? ¡Exacto! ¡Como usted! ¡Actor como yo, no como interpretó a Luis Miguel! ¡Igualito! ¡Entendí! Pero igualito, pero con plata. ¡Es el doble de Luis Miguel en la serie! ¡Yo soy el triple de Luis Miguel! ¡Pero es que eres del Millullo! ¡Otra vez está mejor más hecho que eso! ¡El Millullo es él! ¡Él lea muy bien porque no solamente le actúa en México, sino que también hace algunas producciones en Estados Unidos en Hollywood! ¿Cómo le cuentan? ¡Tiebra no va a sanar! Es que hay que... Sí, pero... ¿Cómo el inspector? ¿El inspector quiere un cafecito? ¿Y por qué tiene dos perritos igual que Alexis Sánchez? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí se puso para el dulce! ¡De la inocencia pasó al estar de más! ¡Un clavo saca otro clavo! ¡Dos perros sacan otro clavo! ¡Qué limita que hay! ¡Qué limita que hay! ¡Así no va! ¡De la inocencia el tatita pasó a la cizaña! ¡Sí, Edith! ¡Sí, Edith! ¡Fía no va! ¡Oye, Julio! ¡Tatita! ¡De la chacra! ¡De la buena onda! ¡Vasó ahí! Julio, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué limita? ¿Cómo? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto está preparado. Esta foto está preparada por la presa. ¿Por qué, Iván? ¿Qué te dice a ti que esto está arreglado? ¿Está preparado? ¿Por qué no se ve pechugo en Diego Boneta? Ya. No, no, no. ¿En serio? Filim. Filim, simplemente. ¿A quién le sirve? ¿Por qué llega acá? ¿Hace tanto ruido afuera? Es que eso es lo que a mí me llama la atención. Yo creo que afuera esto no es tema. ¿Pero por qué dos días seguidos acá? No sé, Germán. ¿Usted como periódico? En México salen varios diarios. En El Heraldo, en La Estrella, en varios diarios. Pero en México sale también el tema de Alexis con una chica. Y automáticamente sale esta portada de ayer igual.